En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer salas, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer salas, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. Yo casi ni hablo, pero soy experto en el vocablo, ahora escapable de lo burro en el establo, con ella nunca pillado y si no le gano el tablo, dice ahora que lo hicieron, entonces que me lleve el tiempo. Mi terapia no me venga con labia, gane un belly dance como lo que hacen con Arabia, déjate esa furia y hazmelo con rabia, y me gusta porque ruge como una reina, me gusta porque está pensando en mi sola cetruja, pero si en la cova de humo se hace una burbuja, cada vez que el mono se lo empuja. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer salas, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer salas, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. Suelta mamá, yo tengo un aceitito pa' aflojarte, soy ya, pa' que te pongas tu gas, no me bailes la pelua, quiero ver la fiesta, como media vira, que en el piso tiras, ponte puti, pa' tirártela en el cuti, no hagas muequí, montate en mi pana chuki, ponte puti, pa' darte con esta cosa, si nos matamos solo a los heavy duty. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer salas, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer salas, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. El gorila, la morfina, la morfina, galante, el emperador, ALX, Double Dice, tu juguetito sexual, musicólogo, Menes, musicólogo a Menes, los de la NASA, Cartel Records, hoy el imperio nuestro, la meta del equipo, Brian, Live Music, Full Metal Enterprise, DJ, Kipiro, Alvin Brown Beats, y